Este es el kit de rasurado más cool que yo he visto en mi vida, así que vamos a probarlo. Es de la marca hermana de Ixi que se llama Refreshman. Tiene un costo de 15 dólares y contiene una crema para afeitar o rasurar y trae dos cuchillas para afeitar que las puedes intercambiar en el mango que trae, que es a base de metal y de productos reciclados. Como pueden ver, me corté, pero en los componentes de este producto tiene como una bandita alrededor que no permite como que esto te corte la piel como otras rasuradoras y por eso no me corté, simplemente como que me lastimé la piel y ya no. Esto me encantó, solo que yo estaba tratando de descifrar el lado porque esto viene al revés que como las rasuradoras comunes. Me encantó demasiado porque no lastimó mi piel como esto es vegano, es libre de crueldad animal, no tiene sulfato, no tiene parabenos, no me alborotó para nada la alergia que es algo que me pasa demasiado cuando me rasuro la barba y además me encanta demasiado el color de esta rasuradora. Nunca había tenido una rasuradora tan bonita y tan funcional, así que me encantaron demasiado estos dos productos y se convirtieron en mi favorito. Así que refreshment, envíame más, por favor. Así que si quieres ser el más cool a la hora de rasurarte, te dejo el link en la descripción para que obtengas tu kit de rasurado cool. Bye.